¿Dónde están los cubanos? ¿Los roninos? Miren, en Oriente, en la parte oriental de mi país, Cuba, siempre dicen de esta manera, ¡A gozar y a bailar con el seteto nacional! Miren, en Oriente, en la parte oriental de mi país, Cuba, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.